Conclusión, apenas les quiero enseñar de DeepBytes estas fotos, verás. Esta es una chica que empezó con esta sobremorabilidad profunda y, bueno, voy a utilizar una curva reversa y ahí lo ves sin nada de build-up, no tiene levantes. Está apenas por lo que son los arreglos de la curva reversa. Torques menos 11, aquí incisivos. Entonces la curva reversa quiere poner los incisivos hacia adelante, los torques quieren poner los incisivos hacia atrás y de ahí que los incisivos van a tener intrusión real. Y ahí tuvo. Sin que yo tenga que hacer arcos bases, arcos de rickets, microtornillos anteriores, nada. Y mantener por seis meses en mínimo. Y siempre utilizamos, viene en la cajita nuestra DeepBytes 17, 19, 25. Estas vienen. Una es una progresión de la siguiente. Así que en este caso de ella, ahora son las fotos laterales, tenemos. La 17, 25 utilizamos cuatro meses. Y la 19, 25 utilizamos más dos meses. La curva reversa que viene. Viene la 14, la 14, 25 y de ahí la 17, 25 inferior, el seno a 25 inferior. Acordaos que no existe en nuestro protocolo ninguna situación de poner curva reversa superior. A lo superior, tú vendrá el arco 18, 25 para que tú le pongas ahí. Tiene todo en la cajita. ¿Yo puedo leer las preguntas? Claro, por favor. Ok. Doctora Araceli nos pregunta si viene el plus en juego de brackets en la caja. Sí, yo creo que he entendido. Ok. De las cuatro prescripciones, ¿cuál es el nombre de la doctora? Araceli. Doctora Araceli, ¿verdad? De las cuatro prescripciones, tres tiene los cuatro pares de arco, ocho arcos. Plus vende apenas la cajita, de siete a siete. Es como la mitad del precio, pues. Entonces, es porque tú puedes elegir los arcos que quieras o puedes manejar muchos arcos que van ahí como quedándose en tu consultorio que a veces no utilizas en aquel paciente. Y como plus sirve a muchas maloclusiones, dejamos por cuenta de los profesionales, mientras que él viene apenas los brackets siete a siete, no sé si te he contestado. Perfecto. Perfecto.